Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Viviana Wilberger, coordinadora del Consejo Escolar. Viviana, gracias por atendernos, buenas noches. Hola, buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, te hemos convocado porque en realidad dábamos a conocer una información donde se habla de la suspensión de actividades en la Escuela 2 y se dejó trascender de que, entre otras cosas, se habían llevado del medidor, con lo cual daba la presunción de que la cosa va a ser para largo, pero vos tenés otra versión porque estuviste trabajando sobre el terreno porque sos miembro del Consejo Escolar. Sí, sí, exactamente, hoy a la tarde, tipo cuatro y media más o menos aproximadamente, yo volví a ir con esa y me acerqué hasta la escuela porque, bueno, la noticié con esta novedad. De hecho, nosotros ayer habíamos estado haciendo la prueba de hermeticidad y había dado bien, así que, bueno, nos llamaba la atención que hoy haya ido a Muzi y no haya dado bien, por eso nos acercamos con la Secretaria de Infraestructura Escolar, también presente ella hoy, Mayla de Sancho, y estuvimos verificando, bueno, no, no es que se sacó el medidor, lo que sí se encintó los lugares donde nosotros tenemos que intervenir con un gasista matripulado, que de hecho mañana a las ocho de la mañana va a empezar la intervención, porque, bueno, hasta tanto no tengamos la planilla donde nos verifican todo desde Camuzi, que eso se la dan al gasista matripulado que tenemos en la empresa, que tiene la empresa, nosotros no podemos tocar absolutamente nada, entonces fuimos a verificar los lugares y cómo estaba toda la situación. Hay algunos calefactores que se han cambiado, esos no están dados de alta, entonces ellos solo presintan, hasta tanto nosotros los vemos de alta, y después algunas observaciones, que bueno, de hecho, con la intervención mañana del matriculado de la empresa, ahí podremos tener eficientemente bien todo lo que debemos corregir para que vuelva Camuzi a verificar que la hermeticidad nos dé bien. Digamos que, para que quede claro, no retiraron el medidor, sino que está presintado, nada más. Exactamente, hasta que nosotros hagamos las correcciones correspondientes, ya te digo, estos calefactores, algunas otras observaciones en la cocina y algo en el gimnasio que no recuerdo bien qué es, después el resto estaría en funcionamiento. Por eso te digo, hay que esperar a mañana a tener la verificación del gasista matripulado, porque es lo que corresponde, y después cerca del mediodía tendremos otro panorama para ver cómo continuamos y cuánto nos llevarían los trabajos que nos demande el matripulado para que dé todo correcto en la hermeticidad que nos exige Camuzi. En principio la actividad escolar está suspendida por el día de mañana. Sí, 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 igual yo estuve verificando por el tema de que, bueno, si había chicos, o sea, había docentes que trabajaban, porque viste que mañana está el paro, bueno, nos confirmó la directora que hay un 100% de acatamiento al paro, así que, bueno, ahí, porque, bueno, la idea era conseguir un lugar donde los docentes que quieran dictar clase tengan la posibilidad de tenerlo también, ¿no? Así que, en síntesis, mañana se verifica la situación con las autoridades que ustedes tienen dentro del organismo, más la gente de Camuzi, por así abrir una respuesta cerca del mediodía. Yo creería que sí. Primero va a intervenir la empresa que nosotros tenemos de mantenimiento escolar con el gasista matriculado, donde nos va a decir todo lo que debemos hacer de acuerdo a lo que nos indicó Camuzi hoy, que no tenemos la planilla, todavía no tenemos la planilla de la tarde, porque eso lo retira el gasista matriculado que va a pedirlo a Camuzi. Solamente se lo entregan a un gasista matriculado, no a cualquier otra persona. Está bien. Viviana, estos cambios que ustedes hicieron en el edificio, ¿los informaron a Camuzi? ¿Por eso la empresa fue al establecimiento educativo? ¿Por qué se dio esta situación? No, no, no. Camuzi está haciendo las pruebas de hermeticidad en la mayoría de la escuela, de hecho, llevamos haciendo varias, las cuales nos han dado bien. Bueno, ahora le tocaba a la escuela 2, como después, por consiguiente, le va a ir tocando a otras escuelas. Sabemos que están haciendo todo este relevamiento en toda la provincia, que es lo que corresponde. Y, bueno, lo que ha pasado es que desde Camuzi hay nuevas reglas, nuevos reglamentos. Entonces, nosotros tenemos que adaptar. Hay escuelas que tienen muchos años y, bueno, convengamos que hay que adaptar todo lo que está viejo a lo nuevo que está reglamentado por Camuzi. Y eso nos insume que, bueno, si tenemos un calefactor con un caño de más de 50 centímetros, se nos clausura porque la medida del caño tiene que ser menos de 50 centímetros. Si hay una llave de paso muy cerca de una cocina, hay que cambiarla porque va un poco más lejos. Si no tenemos ventilación en ciertas aulas, hay que sí o sí hacer ventilaciones. Son todos cambios reglamentarios que ha tenido Camuzi a partir de, creo que del año pasado o de este año, no recuerdo bien la fecha, que nos está exigiendo en las instituciones que va. Digamos que está cumpliendo con una tarea de rigor. Sí, una tarea de rigor nueva, que bueno, nosotros tenemos que ir adaptando todos estos cambios a las instituciones, que algunas son nuevas y están con todo en regla, pero de estas instituciones que son viejas, de hecho nos pasó el año pasado en la 249 del Juncal, que tuvimos que hacer toda la cañería de la institución nueva. Fue una obra impresionante, bueno, pero para que nos diera bien, de hecho estuvo suspendida en las clases prácticamente un mes y medio o dos el año pasado, no sé si vos te acordás. Sí, sí, me acuerdo perfectamente, y me acuerdo también que era un tema con Camuzi. Exactamente. Bueno, seguramente te vamos a volver a molestar mañana en horas de la tarde para ver cuál es el resultado de la gestión matinal. Bueno, Raúl, te agradezco por llamar y hacer que esto sea todo por ahí que se aclare un poquito, porque por ahí hay confusión y bueno, entre el dicho y dirén, se confunde y por ahí la gente no está al tanto, pero bueno, mañana vamos a hacer todo lo posible para tener alguna respuesta, sobre todo para las familias y sobre todo porque estamos queriendo la presencialidad de los niños en las escuelas y estamos trabajando para eso, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible mañana en medida para tener alguna respuesta lo más inmediata posible para poder estar en las escuelas. Sí, pero además estamos viviendo momentos muy sensibles, así que es bueno que las cosas estén aclaradas de la mejor manera. Exactamente, gracias por eso, sí, sí, verdad. Bueno, que tengas una buena noche, gracias. Gracias igualmente y para toda la audiencia. Hasta pronto. Muy bien, así conversábamos con Viviana Wilberger del Consejo Escolar acerca de la situación en el establecimiento educativo 2 de la ciudad de Viedma. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones.